Disney es magia, es dimensión, Disney es magia. Bienvenidos a un universo de fantasía, música y entretenimiento inimitables, el mundo de la video colección Disney. Para reconocer su autenticidad, busque la firma original Disney o Walt Disney en la tapa del videocassette y el simpático holograma de Mickey en el homo. Solo así se estará llevando los videos originales y completos de Disney que usted y su familia se merecen. Fíjese bien, en casa se lo van a agradecer.